A todos los brazos, bonitas señores, bienvenidos a Catorno de ustedes, vamos a tocar con ustedes la música, organizando su grado, los muchachos de triunfo de Tierra Caliente, muchachos, vamos a ver por ahí elías, algo bonito como vale para ustedes, esto se gama, así como dice, desde la portita de la Tierra Caliente. Gireza 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 Amor y como el niño querido No me respeto que no me vienes Que en mi me ha muerto de ti Me azotó y un caballo Por la serie ante mí Mala ya que en ti no llevo Si para morir así Amigo, les contaré Una señora para mi cura Si me guiara el cielo Si me guiara el cielo Si me guiara el cielo Internacionalidad Y la bonita son paquero ¡Arreviajue! Mala ya que en mi me ha muerto Mala ya que en mi me ha muerto De la chancla que en mi me ha muerto Mala ya que en mi me ha muerto Mala ya que en mi me ha muerto